Esto es solidaridad entre andamios. Después de saltar entre vientres maternos, nos vemos desprovistos de estrategias defensivas. Nos quedamos, boca abajo, tiritando de vergüenza. Y nos asustan los zapatos que no tienen panero. Pobre hijo, ¿por qué llora? ¿Qué le han hecho? Se pregunta toda madre entre sollozos. Y nosotros, siempre activos, sin problemas. Calla mamá, que yo puedo solo. Y las bestias, sin estúpulos, que estamos ahí fuera. Nos pisamos unos a otros, sin mirar ni preguntar. Asustados, nos rehuimos sin dirección, sin miramientos. Y al chocarnos, nos quejamos. Y aquí tirado, en mi placenta, escuchándonos de lejos, me doy cuenta del error, de esta falsa independencia. Dentro de un mundo insostenible, que se cae por las veredas. Somos andamios que aguantamos. Los andamios, compañeros. Dentro de un mundo insostenible. Y aquí, como decía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!